buenas tardes a toda la gente que escucha 100% puro reggae radio próxima semana 250 programas no se lo pueden perder a cada don luciano de la isla san eduardo del mar chapal malal un gran abrazo a empty dread mariano hermano que nos regaló la vida a todos los artistas del género no se pierdan 250 programas 100% puro reggae radio un gran abrazo para todos